Tico el bambino El patrón Alta jerarquía Sé que estás pendiente a mí Por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti Más de si te has dado cuenta Sé que estás pendiente a mí Por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti Más de si te has dado cuenta El patrón Tú me has convertido a mí El adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti A ver tu foto sin parar donde te mueves Tú me has convertido a mí El adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti A ver tu foto y pa' ver donde te mueves Si soy adicto a ti Tú me has vuelto un problemita para mí Me tiendes toda la foto que pones por ahí Hay algo en tu carita que me pone así Si sigo y insistiré Anda tenerte no me quitaré Te hago mi llamo y si tú te veas Solo una cosa a ti yo te diré Me tienes más bien lo que siento Cuando muestes dormiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto me tienes más bien lo que siento Cuando muestes dormiendo Cuando muestes dormiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto me tienes más Tú me has convertido a mí El adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti A ver tu foto sin parar donde te mueves Tú me has convertido a mí El adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti Llamen tu foto y sabes que me te mueves Siento cuando le das Me gustan mis fotos Por instinto yo Me puede entender Sé que estás buscando que te llame Para que un ratito a solas contigo esté Y yo me voy Escondido y solo a mandarte un mensaje de texto Y yo me voy Porque tu vida va a ser todo y no por este texto Y yo me voy Escondido y solo a mandarte un mensaje de texto Y yo me voy Porque tú me tienes más enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto me tienes más Siento que siento Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto me tienes más Y tú algo menos Alta jerarquía Niki Jam Nero el rey de la melodía En conexión con Sosene Niki Jam Vivo el bambino Niki La sociedad del dinero La sociedad del dinero Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy